Tuvimos un fin de semana negro para la seguridad del país, ¿no? Largo fin de semana. Y entonces ahora Petro dice que el ejército atacará al clan del Golfo y se acabó entonces ese acuerdo que él llamaba bilateral pero que no existe. Pregunte por él, pregunte por él, que se lo den a ver quién lo tenía redactado. Nadie, nadie. Bien, lo de los acuerdos bilaterales son pura imaginación de Petro, nada más que eso. Y entonces ahora tenemos estas amenazas de los mineros ilegales, de los traficantes de cocaína y lo que va a pasar en Colombia. Lo que va a pasar en Colombia. El fin de semana, doctor Fernando, cuando muchos ciudadanos pretendían celebrar San José, no fue igual para los habitantes del Chocó, Arauca y del Bajo Cauca antioqueño, que vieron cómo la violencia se desata por cuenta de los grupos terroristas con los que Gustavo Petro dice que está hablando de paz. El tema del clan del Golfo, si le parece, sería lo primero que podemos relatar de lo que pasó el fin de semana, donde de hecho hubo un Consejo de Seguridad Extraordinario, donde Petro llegó para tratar de dar anuncios y entre esos anuncios que trata de dar está el del famoso cese, terminación del cese bilateral con el clan del Golfo. Cese bilateral con el clan del Golfo, doctor Fernando, que no fue nunca bilateral. El cese siempre fue unilateral, fue a las fuerzas militares a las que se les impide atacar a las FARC, al clan del Golfo y a otra serie de grupos terroristas. Muy complejo la situación, un Consejo de Seguridad que convocó Gustavo Petro para el día de ayer a las 2 de la tarde. Estuvo allí el ministro de Defensa, que parece de indefensa, Iván Velásquez, el del interior Alfonso Prada, la cúpula de las fuerzas militares y el gobernador de Antioquía, Aníbal Gaviria, que a través de Twitter ha estado implorando por la seguridad del departamento desde hace ya varios días. Ayer, doctor Fernando, mientras se adelantaba el Consejo de Seguridad, hubo un hostigamiento contra la Fuerza Pública que estaba apostada en la Alfoncalde Occidente a la altura de Tarazá, el lugar donde el domingo quemaron seis vehículos. Es que la situación no es sencilla. Y, por supuesto, Petro sale a decir que esto es el efecto de su lucha contra la minería ilegal. No, ese es el efecto de haber negociado, haber negociado supuestamente un cese bilateral que nunca acataron los del clan del Golfo. Y ahora la gran pregunta es, ¿en qué queda el cuento de la paz total? ¿Seguirá hablando de paz total? Y él sigue hablando de la minería ilegal, pero ni una palabrita de la cocaína, ¿no? Ni una palabrita. Esa batalla no la quiere librar y resulta que son gemelos, son hermanos. Los de la minería ilegal son los mismos que manejan el tema de las siembras de coca, los cultivos de coca, la producción de clorhidrato de cocaína y su venta a los carteles mexicanos o a los carteles colombianos que los llevan por Venezuela o que los llevan por el Océano Pacífico hacia Centroamérica. Claro. Son los mismos con los que pretenden negociar la paz total y que tienen secuestrado a los ciudadanos a los que prácticamente esclavizan para que trabajen en tareas de minería ilegal. Pero lo cierto es que no fue el único hecho del fin de semana, doctor Fernando, reportamos también el lamentable accidente de un helicóptero UH-1N en Quito, en el Chocó, gracias a la pericia de la piloto Juliet García. La tragedia no fue mayor porque la aeronave cayó en una zona despoblada. El rotor de cola de la aeronave sí cayó en una casa. Por fortuna, afuera de la casa, no había nadie en ese momento transitando las cosas inexplicables de la vida y de Dios definitivamente. Pero muy triste noticia el hecho de que este aeronave, este helicóptero cayera en el Chocó. Juliet García Cordero, 31 años de edad, tenía esta mujer. Tres miembros más de la fuerza del Ejército Nacional fallecieron en la caída de este helicóptero. Y pues, doctor Fernando, quiero pedirle que escuchemos unos segunditos la voz de Juliet. Así hablaba ella de su servicio a la patria. Ser piloto no solamente es volar la aeronave, sino llevar las responsabilidades de su tripulación y de las tropas a las que nosotros apoyamos. Todo lo que se hace con el corazón y con vocación, Dios lo bendice a uno siempre. Ese era un reportaje que había dado Juliet hace algunos meses, precisamente porque era la primera mujer piloto, una mujer muy joven, que manejaba un helicóptero UHN-1. A mí que me la envuelvan. Aquí alguien tiene que responder. El paro en el nordeste antioqueño fue provocado por el Ministerio de Minas y la senadora Zuleta con una absurda acta de autorización de la minería ilegal, de la maquinaria y de las dragas de septiembre del año pasado. En esta política errática, aquí no se puede mezclar peras y manzanas. Una cosa son los mineros y pequeños mineros antioqueños y de todo el país que hay que llevar a un proceso de formalización minera que venía con algunos avances y con algunos retrocesos y llegó la confusión total de la ministra Vélez y las atribuciones locas que se le entregaron a muchos mineros ilegales en el nordeste antioqueño. Y otra cosa es el Golfo. El Golfo lo puso en marcha Gustavo Petro. Gustavo Petro con un cese unilateral y con las negociaciones y los pactos de la picota. Aquí en el tema de orden público también debe haber responsabilidades. O el ministro bueno para nada, Iván Velásquez, dejó crecer esta situación. O el comisionado Rueda, en el marco de los pactos de la picota, que aún no se han explicado, generó esa ola de impunidad donde está actuando el Golfo y otros grupos ilegales. Aquí lo que está en cuestionamiento es la política de paz y los pactos de la picota. Se le entregó compromisos del Estado en campaña por parte de Gustavo Petro a cambio de dinero que implicaba la expansión de operaciones del clan del Golfo, sí o no. Alguien tiene que responder políticamente por el traumatismo que millones de colombianos y antioqueños vienen sufriendo en el marco de este paro armado.